Faniados, desde Ciudad Mesa, sonido, Faniados, más fuerte que nunca, Faniados, el regreso, Faniados, la organización Sperme, presente con Faniados, marca exclusiva de Titanio Records, Faniados, la máxima autoridad de los sonidos de la zona oriente, con la explosión de los ritmos que tú quieres bailar, ritmos que te invitan a darlo todo en la pista de baile. Nadie sabe si me quieres. Nosotros tenemos la combinación perfecta. Nosotros tenemos la combinación perfecta. Audio, 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 sistema de audio de alta fidelidad. Audio, iluminación y video. La noche es nuestra. Sonido. Faniados. La máxima autoridad de los sonidos. Comenzamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Dos. Uno. Llena con ustedes el auténtico sonido. Faniados. Más fuerte que nunca. Desde Ciudad Mesa. Faniados. 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 El regreso. Sí señor. Sí señor. Damas y caballeros. Antes que nada, muy, pero muy, buenas noches. Chimalhuacán. Zona oriente de la ciudad de México. Todo listo ya. Bienvenidos. Bienvenidos. Cien todos y cada uno de ustedes. Reciban el saludo cordial. El señor Moisés Chávez. La señora Nelly. Bienvenidos al imparable de la ciudad de México. Faniados. Hoy. La luna es inicio de semana. Señoras y señores. Todo el mundo bienvenido. A un aniversario más. De nuestro pequeño santo patrón. El niño doctor. Todo listo para iniciar. Sí señor. Bienvenidos. Damas y caballeros. Iniciamos grabación disco compacto volumen uno de la noche. Iniciamos grabación en video. Volumen uno. Video filmaciones para las presentes. Todo listo. Hoy nos acompaña Sandy Records. Le damos la mascota y las bienvenidas. Buenas noches. Muy buenas noches a todo el público que nos acompaña. De verdad que venimos a saludarlos con un gusto inmenso. A nombre del señor Moisés Chávez. Y toda la empresa Paña 2. En este programa. Hoy nos acompañan bastantes caras conocidas. Grandes amigos que nos han acompañado en este inicio del regreso de Paña 2. Hoy nos acompañan nuestros grandes amigos de sonido colombiano. A quienes le mandamos un bonito saludo. Hoy nos acompaña por supuesto la presencia de sonido Chester. Bienvenido en este programa. Hoy nos acompaña video filmaciones Sandy Records. Grandes amigos. Muchísimas gracias por su presencia. Hoy nos acompaña video filmaciones Vargas. Aquí le mando un cordial saludo a su esposa y a toda su familia que hoy nos acompaña. Saludo en especial para sonido Dasey. DJ Osito Mix. DJ Chiqui Baby. Hermanos Daza que hoy nos acompaña. Queremos saludar de igual manera para el chino. Y compadre el chino sonido Abinei. Y el palmerín, el doble de Jorge, de Jorge y su nido Pancho. ¿Dónde anda este cabrón? ¿Dónde está compadre? Piche playera paquete la dimos caras. ¿Ya ves? Saludo en especial para el palmerín y su chica que hoy nos acompaña. Bienvenidos. A la gente de sonido Alvarey. Que hoy nos acompaña. Le mandamos un saludo. Hoy nos acompaña para el gotista. Y el cartitos de regular. De sonido Fuerza Latina. Bienvenidos compadre. Buenas noches. Saludo a la gente de sonido. Indusión. Que hoy nos acompaña. Rápidamente para publicidades. Edwards. EDU y Medina. Y claro que sí, por supuesto. Toda mi gente linda que nos acompaña. De la familia Medina. Saludos para Marco y Andy. De San Vicente, Chicorropa. Grandes seguidores de Sonido Falia 2. para mi compadre el conde el conde, la voz oficial del sonido Valles que hoy está presente con nosotros, hoy continuamos con los saludos vamos a la música, vamos a empezar a calentar motones de esta manera, bienvenidos buenas noches, iniciamos bueno si señores, aquí iniciamos con sabor yo quiero ver a nadie a nadie parado, todo el mundo que me agarre a su parejita, vamos a verlas bueno se acompaña mi compadre el cabezas y toda la banda presente en África donde nació el tambor bienvenidos estamos iniciando con sabor toda la banda de sonido la tentación y en Moscú chino mix los echaba en los chicos sensación bien nos acompaña, buenas noches vámonos 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 a sabor más fuerte que nunca vámonos vaya para mi esposa Belén el tambor para Bebé para Odén de parte de Junior siempre por siempre y para siempre ¿quién compadre? y sonido a la banda vámonos la gente de Sonido ilusión ándale palmerí con sabor bienvenidos a Benaz para mi compadre el chino y el chino vámonos vámonos a ver que llegó el sabor esa noche mucha historia que tiene el tambor en el África lejana hoy en África donde nació el tambor hoy en África donde nació el tambor hoy en África te digo yo te digo yo hoy en África ¿quiénes acompañan mis comadres? las chonjas las chonjas las chonjas todos unos bizcochos pura chuleta con huesos mira que bonito suena compadre vámonos esa noche para todo mi estante griego los conectale como puedas vámonos para sonido a la gaita sonido en Terranoa esa noche con sabor para mi compadre el chabelote ¿quiénes ser mi cuate? sabor para la gaita todos los organizaciones inquietos yo con Pepe Fabián para el chuster y la pequeña Odel siempre Fania 2 gracias vacilando este ritmo para estrellas del dinámico que hoy nos acompaña ajá para supermuñecos del tuercas esta noche presente para el palmerín para la coca cola todo un bizcocho mami ajá Fania 2 de Belén esa noche para el alma grande ya nos acompaña y el botarga todo un bizcoo más guay todo un bizcoo técnico para Sonia y Jonathan vacilando y vacilando este ritmo apoyando a sonido Cote y sonido Fania 2 Fania 2 Fania 2 Moisey Chávez si te gusta divertir vacilando 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 mira mi rico esa noche con sabor para todos los bochados para el chato el chupas el farruco y los cuscas ya nos acompaña mis comadres las cuscas todo mamacitas estamos iniciando para ustedes buenas noches Fania 2 con Goyantamba me llamo yo Fania 2 Santi Records Fania 2 video filmaciones Vargas Fania 2 donde primero se oyó Fania 2 se escucha el eco del tapón Fania 2 se repica el tapón Fania 2 en África lejana Fania 2 Estrellas del Caribe de parte de Palmerín Ándale con sabor África 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 Ándale que se va Ámbrenos El regreso Fania 2 Fania 2 Gracias por ver el video.